A mi corazón ya lo puse duro Es como una piedra, ya no siente nada Tantos desengaños, a eso me llevaron Ser un inconsciente, privo en el amor Pa' qué enamorarse, para qué entregarle Todo a una persona, que le importa un bledo Que uno se muera, triste y sin amor Mejor vivo solo, libre como el picaflor Picando aquí, picando allá Gozando aquí y gozando allá Vengan parceros, tomemos guaro Vengan mujeres pa' disfrutar Y la que quiera, yo me la gozo Y si se va, que le vaya bien Porque ahora vivo Libre como el picaflor Sentimientos llorales Pa' qué enamorarse, para qué entregarle Todo a una persona, que le importa un bledo Que uno se muera, que uno se muera Que uno se muera, triste y sin amor Mejor vivo solo, libre como el picaflor Picando aquí, picando allá Gozando aquí y gozando allá Vengan parceros, tomemos guaro Vengan mujeres pa' disfrutar Y la que quiera, yo me la gozo Y la que quiera, yo me la gozo Y si se va, que le vaya bien Porque ahora vivo Libre como el picaflor Picando aquí, picando allá Gozando aquí y gozando allá Vengan parceros, tomemos guaro Vengan mujeres pa' disfrutar Y la que quiera, yo me la gozo Y si se va, que le vaya bien Porque ahora vivo Libre como el picaflor ¡Y a beber!